Aunque Geraldine Bazán está concentrada y así en sus proyectos laborales, pues no puede escapar de la polémica y por eso le fuimos a preguntar. A ver, amiga, ¿es cierto que le enviaste un indirecto a Gabriel Soto a través de la sesión 53 de Shakira? ¿Lo subiste a redes y nosotros fuimos testigo? Geraldine Bazán nos compartió su sentir ahora que regresa a los escenarios con el monólogo Nosotras lo hacemos mejor, confesando cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado con dicha puesta en escena. Es un reto para cualquier actor, actriz, tengas la trayectoria que tengas. Definitivamente hacer teatro es un gran regalo y hacer un monólogo es todavía mayor. Y claro, yo cuando les contaba, de hecho, cuando recién lo estrenamos, que dije que sí, después que leí el texto dije, ¿en qué me metí? Porque definitivamente no es un monólogo de 15 minutos o estás compartiendo con otras actrices y te echas un monólogo de 10, 15 minutos. Es un monólogo de casi hora y media en donde estás completamente sola, ¿no? Bueno, el personaje está completamente solo en escena, entonces no es fácil mantener la atención del público, ¿no? Tener esta, pues poder tener esta sinergia con el público también. Entonces es un gran, además de que sea un gran regalo, es un gran aprendizaje. La actriz aseguró que con dicho proyecto busca crear conciencia respecto a la equidad de género. Totalmente, el texto es increíble, el texto llega tanto a mujeres como a hombres, les caen ahí sus pedraditas y crea conciencia, ¿no? Si es como un aclaramiento de conciencia sobre todo lo que hemos pasado y sobre todo lo que pasa a una mujer, un despertar. En la mente, Geraldine aclaró si el video que subió con una de sus hijas cantando el tema más reciente de Shakira. Era una indirecta para su expareja Gabriel Soto. Y por eso estás con una igualidad que tú Yo me la sé A ver en la coreografía, ¿cómo es? Este paletero me pique, más pique, trague, 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 más pique Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me suplique Entendí que a ver con familia que se critiquen Yo solo hago música, perdón, te pesa el pique La verdad es que creo que es un tema que no tiene nada que ver en este momento O sea, es una falta de respeto un poco para mis compañeros Pero te voy a contestar La verdad es que creo que ya pasó mucho tiempo y es ridículo Que crean que todo lo que yo pueda decir o hacer Tenga que ver con alguien que ya no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, a ver, ese es un tema que es un boom mundial O sea, no solo mi hija, es la chiquita Todas sus amigas de la escuela Todas saben la fotografía y la canción mucho más que cualquiera de nosotros Creo que es un boom mundial y no, nada de lo que, o sea, se los puedo asegurar Nada de lo que yo pueda decir o hacer tiene nada que ver con nadie O sea, es que mira, cualquier historia que tenga un común denominador Que te dejaron por otra, pues les queda perfecta la canción de Shakira, ¿no? Perfecta Y somos muchas Y cada vez somos más Cada vez somos más Pues es el club de mujeres engañadas prácticamente Que claro, a nivel mundial, pues ha ocurrido una situación que se puede relacionar Pero me encantó como contestó Geraldine de ya basta, eso fue hace muchos años No todo lo que yo haga o diga tiene que ver con el hombre en cuestión Y especialmente cuando se trata de una moda que todas, sobre todo las niñas y los niños, están siguiendo O sea, esa canción con el TikTok y todo eso, todo el mundo se lo sabe Yo también recuerdo cuando estaba yo en mis ayeres muy chiquita Yo cantaba esa de una noche de copas y yo no sabía lo que andaba cantando O sea, los niños y las niñas replican lo que está de moda No significa que tengas una canción ¿A poco tú estabas chiquita cuando estabas de moda esa canción? Yo cantaba con mi burrito sabanero, algo más decente, hermana, la noche de copas Sí, yo cantaba eso en la sala de mi casa y lo me andaban regañando Yo no sabía lo que cantaba Ellas tampoco tienen una connotación o relacionan eso con la historia de sus papás Mini Alice en actriz así No, no, sí, ándale a hacer ¡Ven a tus besos, Chavien! No, pero lo dramática no se puede Lo admito Exactamente, yo voy con las vocales Algo así, el príncipe Pero estaba de moda y una le cantaba Ahí viene el palito de medio, es más chico como ves Pero no la noche de copas loca, hermano A ver, Geraldine está guapísima, acaba de cumplir años, trae proyectos nuevos O sea, tiene muchas cosas que celebrar y platicar Más allá de que todo tenga que correr alrededor de Gabriel Soto Y además después de Gabriel Soto han tenido otros romances Entonces puede que no sea para él, puede que sea para otro O como dice ella, nada que ver, pues las chamaquillas se pusieron a cantar Y se le hizo buena onda grabarla Hace los pasos del TikTok Del TikTok Ya nosotros le explicamos otro sentido Y mi amigo Gabriel Soto no se baja del pedestal, del escándalo y del protagonismo Ya van a ver una nueva telenovela con un protagonista que no es él y que no es Cepeda Que bueno, porque ya son los únicos que tienen Pero no deja el protagonismo y no deja el escándalo Lleva cinco años que no se baja del pedestal del escándalo O sea, de los papeles protagónicos y aparte del escándalo mediático Lo persigue el escándalo Lo persigue el escándalo